La peregrinación de los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos hace cuatro años en Ayotzinapa, Guerrero llegaron a la Basílica de Guadalupe, para pedir por sus hijos desaparecidos y de los que exigen sean encontrados vivos. Por cuarto año consecutivo, los padres de los normalistas realizan esta peregrinación a la Basílica de Guadalupe, donde fueron recibidos por el obispo de Chilpancingo Guerrero, Salvador Rangel Méndez quien oficiará una misa a las 1 de la tarde horas 1 de la tarde. El Contingente inició su recorrido de la Glorieta de Peralvillo, de donde salieron a las 11 de la mañana horas y llegaron al Templo Mariano a las 12 y 45 del mediodía horas. En Caminata, los padres de los estudiantes gritaron consignas en las que pedían justicia y que sean encontrados sus hijos vivos, porque así se los llevaron. Algunos señalaron que confían en el decreto del gobierno federal para crear la comisión que investigará la desaparición de los normalistas y que encabeza el secretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.